Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends y hoy da comienzo Legends Festival de 2024. Aquí tenemos la introducción en el juego, la que hemos visto esta mañana al inicio de sesión, recibiendo las dos nuevas unidades transformables, los Legends Limits que inician esta celebración. Aquí los tenemos, Black así como Vegito, personajes que ya encontramos al inicio de sesión, cuando entramos en el juego. Además de recibir, como corresponde en este Legends Festival, el nuevo inicio de sesión, que estará disponible por 54 días. Serán 54 días de celebración, con el título que recibimos por aquí de Legends Festival 2024, los 300 tickets que también conseguiremos gracias a este inicio de sesión, más los tanques de energía y las gomas de borrar que vamos a encontrar por aquí. Hoy también hemos recibido el diseño de cartas de este Legends Festival y tenemos un título especial para el último día, para el día 54, el que ha recorrido todo el Legends Festival de 2024. Seremos capaces de iniciar sesión durante 54 días si somos jugadores activos, yo creo que este título sí que lo conseguiremos y seremos otorgados como que hemos disfrutado y celebrado al menos este Legends Festival de 2024. También en el inicio de sesión encontramos una vez más la ruleta, donde como ya sabemos, cada tercer día será una ruleta especial, donde tendremos la posibilidad de obtener ese drop de 100 Theta Powers, de 100 cristales o la caja que tenemos por aquí, cambiando el diseño para este año. Aquí lo encontramos en la noticia. Esta será la ruleta especial. El resto de los días será una ruleta normal. También nos acompañará durante todo este Legends Festival este inicio de sesión de la ruleta. Y además de este inicio de sesión que tenemos por aquí, hoy recibimos los banners como corresponde, la nueva sesión de PvP, la nueva Raid, la primera de las 5 que tendremos, el Choice Battle, un nuevo Raid especial del cual ahora hablaremos, las misiones de Festival, más las misiones para conseguir los tickets de las multis de 100 personajes, más la nueva temática de aventuras y todos los detalles. Y más los vamos a conocer en este vídeo. Va a ser un vídeo largo de noticias, porque vamos a explicarlo todo en detalle para que no nos perdamos nada y podamos estar al día de todo lo que va a tener lugar en esta celebración, por lo menos en este inicio de Legends Festival. Así que si no queréis perderos nada, como siempre digo, suscribiros para estar al día de todo. Y ahora sí empezamos ya en primer lugar por el apartado de las sumos e invocaciones, así que adelante a este Legends Festival. Ya en el apartado de las invocaciones nos encontramos aquí en primer lugar el banner de Vegito Base transformable a Vegito Blue, así como el banner de Black Base transformable a Black Rosé. Son los personajes Legends Limit que inician la campaña. Y los banners, como ya he indicado, en el Revision Staff estarán disponibles hasta el día 15 de enero. Esto quiere decir que hasta el día 15 de enero tendremos ese bonus de 20% de posibilidad de personajes Sparkings, más el doble Z-Power. Por si no queremos tirar en el día de hoy, queremos esperar a esa segunda parte o tercera parte de este Legends Festival de 2024, podemos administrar nuestros cristales en base a lo que vaya llegando, si no nos convence mucho esta primera parte. Mis sumos ya las tenéis subidas en YouTube por si las queréis chequear a ver qué tal han funcionado. Y vamos a conocer cuál sería un poquito el relleno de cada banner, aunque ya lo hemos visto previamente en Twitter y ya los hemos visto todo el mundo, pero bueno, vamos a repasarlos por aquí. Tenemos en este primer banner, el banner de Vegito, la unidad fusional de aniversario, que sería el personaje que es más destacable dentro de este banner como personaje en Legends Limit acompañante. Contamos con los Evoken, su unidad de Legends Festival del año pasado. Contamos con Trunks y Vegetta, unidad de Legends Festival del anterior Legends Festival. Tenemos por aquí a Trunks Verde, personaje que va a recibir Despertar Zenkai Genki Espada, Ojeta Super Saiyan 4, Vegito Blue también lo tenemos por aquí, así como Vegetta Blue, más Mai Sparking. En cuanto a los personajes Stream, no se ha incorporado todavía Metal Cooler. El corte sigue siendo Kirilin y Gohan duales. Y aquí tenemos estos personajes, más el resto de los personajes Sparking, que posiblemente no salgan más de una vez, como son Shin, que lo tenemos por aquí, Pambra, Kiowai, Vegito, Trunks y Mai Asis, así como Goku Blue, Vegetta Blue, Gohan, y a partir de aquí ya el resto de los Sparkings con ese 0.061. Vemos que el relleno que el banner de Vegito es un poquito delicado, el nuevo Legends Limit cuenta con ese 0.5, y comunidades destacables, más interesantes, evidentemente la unidad fusional de aniversario, y aquí próximo personaje que pueda recibir un equipamiento único, como puedan ser los Evokings. Trunks y Vegetta ya recibieron ese equipamiento único, Trunks está a la espera de Despertar Zenkai, así que veremos qué tal. Podría ser uno de los reclamos también para gastar cristales, pero vamos a conocer qué tenemos en el banner de Black, en este caso, los personajes destacados, los personajes que aparecerán en la animación de la nube, y aquí los tenemos, los personajes Legends Limit acompañantes de Black, que contará también con ese 0.5, serán Omega como personaje de este año 2024, tenemos a Napa Riva y Bala Vegetta, así como Super 17, vemos que en el banner de Black ya tenemos tres unidades de este 2024. Omega Xenron es un personaje que a día de hoy más o menos utiliza en el PP, Napa Riva y Bala Altas Estrellas, podría hacernos un papel, lo que pasa es que es una unidad morada, y tenemos a Super 17 como personaje rojo, que lo que sucede es que es un personaje tipo energía, aunque sea Majin Vegetta, el personaje amarillo que tenemos en el PP al que nos vamos a enfrentar, los tipo energía los tienen un poquito más complicados. Y a partir de aquí tenemos a Cell morado, los androides duales, Freezer Full Power, Zamasu, un buen despertar Zenkai, Black Rose a la espera de posiblemente un equipamiento único para él, así como los duales Sparking, que son novedad en Dragon Ball Legends en este caso, Cell y Freezer duales, como el personaje Sparking de 1%, y los que tienen ese 0.5 en este banner son, Rei Chenron, Trunks Parásito, 16, que regresa después de su salida en el banner de Super Vegetta, no había regresado todavía en las Summons, Magenta que también está por aquí, Zamasu, Black Base, el azul, el antiguo, Baby también está aquí, Zamasu rojo que ha recibido recientemente su experta Zenkai, Black, amarillo, y a partir de aquí ya los personajes de 0.061. Estos son los personajes que acompañarán en el banner de Black, en este caso para mí siento que el banner de Black está un poquito por encima, en cuanto a las unidades que tenemos dentro del mismo, pero como ya he dicho en otras ocasiones, y vuelvo a repetir en el día de hoy, es mejor que tiréis por el personaje que más os gusta en este caso, porque imaginaos que vais a tirar por ejemplo por Rosé, que no os gusta demasiado, y lo estáis utilizando en el PvP, pero preferiríais estar jugando con Bellito, pues entonces vamos a ir a por Bellito. Otro de los consejos que quiero dar por aquí es que, en el caso de que estéis interesados en uno de estos dos personajes, antes de que canjeéis tickets en la tienda, es mejor que aseguréis la copia en la tienda, porque la tenemos por aquí, como bien sabemos son 50 monedas, que corresponden a un total de 39.200 cristales. Con todos los cristales que vamos a recibir en la celebración, en el caso de que nos guste mucho uno de estos personajes, lo podremos terminar comprando. Lo digo por si gastamos los tickets previamente, luego queremos seguir gastando, y ya tenemos que volver a empezar la suma de monedas, lo cual sería un coste mucho más elevado. Estos son los dos banners que arrancan la celebración de este Legends Festival, Bellito y Black, y cada uno que tire por el que más le guste. En mi caso, como ya he indicado, me ha gustado más Black. Lo probaremos, tendremos que probarlo en el PvP. Me gustan más sus habilidades, pero tendremos soukis de todos los personajes. Y si tenéis por estos personajes, como siempre digo, que os salgan pronto a muchas estrellas y con pocos cristales a ser posible. Un poquito más abajo vamos a encontrar el otro banner de la celebración. Banner que suele venir también en aniversario, al cual no debemos gastar ni un solo cristal. Simplemente voy a hacer mención aquí, de que tenemos esa diaria de 20 cristales, más la multi donde vamos a conseguir tres personajes Sparking. No hay que tirar a este banner. Como muchos, si tenéis muchos cristales, solamente probaría la de 20 y ni eso para este banner. Vamos a guardarlos mejor los cristales para otro momento, para otro banner, en este caso, los que hemos recibido de la celebración. Nos vamos a la parte de los tickets. Y aquí tenemos, como ya conocemos, las dos multis de 100 personajes que vamos a recibir, con un espacio garantizado para los personajes Legends Limit en el 98, 99 y 100. Donde vamos a ver aquí que en el paso número 1, porque son dos multis de 100 personajes, tenemos en el espacio 98 hasta Broly, contando con que iniciamos aquí con Bills, como primer personaje Legends Limit. En el primer paso, en el personaje número 99, podremos obtener estos Legends Limit que tenemos por aquí, uno de ellos desde Ojeta Blue, hasta en este caso Trunzenki Espada. Y en el espacio número 100, en la primera multi de 100 personajes, tendremos hasta Goku Blue Revival, partiendo desde los duales Blues, como podemos ver aquí. Y luego pasamos al paso número 2, donde vamos a encontrar los siguientes personajes Legends Limit. Vemos que aquí aumentamos, en este caso, hasta los Evokens y Ultimate Gohan de Legends Festival del año pasado. Se incorpora también aquí Goku y Freezer, como los tres personajes que incorporamos en el espacio número 100 del segundo step de estas multis de 100 personajes. En el espacio 99 vamos a seguir teniendo hasta Trunzenki Espada, y en el espacio número 98 seguimos teniendo hasta Broly, como tenemos por aquí. Se aumentan estos tres personajes, Goku, Freezer, Gohan y los Evokens, en el segundo paso de esta multi de 100. Y ahora viene la pregunta de cómo conseguimos estos tickets, nos vamos a las misiones. Y aquí ya tenemos en las misiones la primera tanda de 35 tickets. Sabemos que estos tickets los van repartiendo poco a poco, así que aquí tenemos los primeros 35 a falta de recibir los restantes para poder hacer esa primera multi de 100 personajes. Y aquí encontramos lo que nos piden las misiones. En primer lugar nos pide completar partes de la historia, esto si ya lo tenemos automáticamente lo vamos a recibir. Visitar la pantalla de la tienda, ve a la pantalla de refuerzo de equipamientos, voy a empezar el Mega Bonanza, así que todo esto lo vamos a completar. Usar una de energía en colección de fragmentos, poderosa, hemos recibido uno de equipamiento, así que vamos a completarlo sí o sí. Usar 3 de energía en lucha 5K y extra, realizar invocaciones, hoy todos vamos a hacer invocaciones seguramente. Gastar energía, usar tickets alto, conseguir objetos, equipamientos en este caso, reforzar equipamientos, lo vamos a hacer con el Bonanza, poner aventuras como tenemos por aquí, ir a la selección de entrenamiento, todavía no he ido a ese apartado, ve a la pantalla de amigos. Usar una de energía en el adelante leyes, en el Let's Fight. Usar una de energía en la colección de fragmentos, en la normal. Usar una de energía en los eventos que tenemos por aquí, son los eventos que están en la pestaña especial, no tienen ninguna pérdida porque se llaman igual, vamos a completar el echar un combate 3 veces. Completar el RAS también lo tenemos aquí, el nuevo que hemos recibido de festival hasta el 5, lo tenemos aquí indicado en las misiones. Librar luchas extra, conseguir aventuras que sean genial o fantástico, esto es aleatorio, simplemente vamos a ir poniendo aventuras, si alguna nos tocará que sea con este resultado. Guard luchas de PvP, hoy ha empezado la nueva season, ahora iremos también a eso. Alcanzar la clasificación 20 una vez, vale, está al revés, y librar luchas 5 veces. Estas son las primeras misiones que tendremos que hacer para recibir estos primeros 35 tickets para la multi de 100 personajes. Los van a ir repartiendo poco a poco, así que calma. Sin dejar las invocaciones, seguimos en la parte de los tickets y tenemos aquí un ticket de personaje Legends de Mid garantizado. Este lo vamos a encontrar en las misiones, no sé si repartirán alguno más, pero hoy sabemos que tenemos uno garantizado, después lo pasaremos a ver en las misiones. Bajando un poquito más, aquí encontramos el banner de los tickets que nos van a recibir en ese inicio de sesión, los 300 en total. Y luego tenemos aquí el otro banner que es exactamente igual que el de arriba, pero son otros tickets que conseguiremos también gracias a misiones, así como en tiendas, para hacer más invocaciones todavía de tickets, si no nos vale con las de 300 que tenemos por aquí, para hacer todavía más invocaciones a este banner que, como digo, es el mismo y tiene los mismos porcentajes. Todo lo que sea tickets gratuitos, todo esto es bien recibido, y así empezamos esta parte de las invocaciones, las summons en este Legends Festival de 2024, con los banners de cristales, más los tickets que vamos a recibir bastantes en este Legends Festival de 2024. Y ahora ya nos vamos al apartado de PvP, que empezamos la nueva sesión. Vamos a ello. Accedemos a la partada de PvP para recibir nuestras recompensas de la sesión anterior, la que recibimos con Majin Vegetta Ultra. Aquí tenemos este Battle Rank 70 alcanzado después de tres semanas y un par de días más, finalizando en mi caso la posición, en el puesto 7.000, vamos a ver aquí, no me da tiempo, enhorabuena por clasificarte, 7.597. Dentro de ese top 10.000, no me apetecía jugar más, ayer en fin de sesión no quería jugar, yo quería ver los reveals con los que estabais conmigo en el directo y hablar tranquilamente, y disfrutar de la presentación. Jugar PvP, a día de hoy está bastante delicado. Recibimos estos 800 cristales más el título que estamos viendo aquí, de gran contribución al duelo a muerte orgulloso. Vamos a cerrar por aquí para recibir precisamente estas recompensas, el título, la clasificación también por la grupal, aquí lo tenemos con el puesto número 10 al final, con 200 cristales, el título que también recibimos, Soldado Orgulloso. Aquí está este título precisamente, más cosas. Si empezamos esta nueva sesión de PvP que estará disponible hasta el día 11 de diciembre, guardad esta fecha en la cabeza porque es posible que el día 11 de diciembre empiece la segunda parte. Converemos qué unidades llegan para esa segunda parte, de este Legends Festival. Bajamos al Battle Rank número 50 y ahora sí empezamos esta nueva sesión de PvP donde aparece Vegito Blue en el botón customizado. En cuanto a los personajes especiales que tenemos para esta sesión, ya contamos aquí con las nuevas unidades y ya vemos que, como ya indiqué en vídeos anteriores, Goku Wenki así como las tropas de Turles ya no están en esta tier, pero sí que se incorporan las cuatro nuevas unidades en la tier destacada. Y en esta sesión de PvP vamos a contar con nuevos títulos y nueva moneda que podremos conseguir en las misiones para canjear después en su tienda. Así que nos vamos a la noticia. Aquí está la noticia de esta nueva season donde, como podemos ver, conseguiremos un título especial para aquellos que alcancen el rango Dios-Godly en dos seasons consecutivas. Este es un título que encontraremos en las misiones. Bajando un poquito por aquí vamos a conocer que tenemos la nueva moneda. Por un lado tenemos la de la sesión de PvP que es la moneda roja y por otro lado tenemos la moneda de Legends Festival de 2024 que la podremos farmear no solamente en el PvP sino también en la raid y en diferentes eventos y misiones para ir canjeando los ítems que tenemos disponibles en su tienda. Por victoria conseguiremos tres monedas del PvP más una de Legends Festival y por derrota o empate solamente una de las rojas la de la sesión de PvP. Aquí vemos los ítems que vamos a poder canjear en la tienda los cristales más el nuevo equipamiento dedicado para Arco del Trunks de Futuro del Super que los recomiendo que lo farmeéis aprovechando este mega bonanza donde tendremos ataque de energía base en un 15% salud base en un 10% defensa de energía base en un 20% y ataque de energía propio si eres de la etiqueta Saiyan. Así que es un equipamiento que nos va a venir bien para las dos nuevas unidades hay que decir. Bajando un poquito más encontramos la recompensa limitada con cinco monedas por la diaria de la moneda roja más dos de la de Legends Festival y bajando un poquito más por aquí vamos a encontrar los títulos para esta sesión. Tenemos los diferentes puestos cada uno con su texto depende del puesto donde quedemos y por aquí tenemos los títulos de la grupal el puesto 1 así como el puesto 2 al 10 para recibir cada uno de los títulos que tenemos por aquí. Por la parte de las misiones también contamos con las del PvP evidentemente donde vamos a recibir 300 monedas que nos van a ayudar para canjear los ítems de la tienda. Aquí tenemos el título que vamos a recibir en el caso de que finalicéis dos seasons en la categoría Dios el que acabamos de ver en la noticia y como siempre aquí tendremos que derrotar a una cantidad de personajes más ganar diferentes partidas 50 total para recibir las monedas que tenemos por aquí para canjearlas en su tienda la cual estará disponible hasta el día 18 del 12 y en la tienda de la nueva sesión de PvP vamos a encontrar estos 1000 cristales que vamos a ver en la parte superior que no está para nada mal el nuevo equipamiento la nueva frase para PvP en la que aparece Black y nos dice tienes un buen nivel para ser un mortal Z powers de personajes a partir de 4 estrellas y 5 estrellas más el resto de los ítems que ya conocemos de otras tiendas de PvP interesante los 1000 cristales la frase los etapa powers y el farmeo del equipamiento aprovechando el mega bonanza y sin dejar de hablar de la parte de PvP solamente tenemos que pasar un botón más al lado para recibir la lucha del tesoro en este caso el festival donde vamos a recibir los ramos de flores serán 3 al día también para canjearlos en su tienda vamos a conocerlo la tienda estará disponible hasta el día 22 de enero tenemos toda la celebración para conseguir estos ramos pero hay que tener detalles en cuenta dentro de esta tienda vamos a canjear cristales aquí vamos a conseguir también marcos de cartas en el que aparece Pan la sucesora de Satán la tenemos por aquí tickets de los que vamos a conseguir para la otra parte de los tickets gratuitos más etapa powers que tenemos por aquí para canjear más la pestaña de otros pero hay un detalle que tenemos que tener en cuenta por aquí y es que en 18 días como vemos en la parte superior esta tienda se reinicia así que primero vamos a canjear los cristales vamos a contar cuántos ramos necesitamos para cada canjeo para dejarnos el colchón para el siguiente reinicio por si queremos ir canjeando también precisamente los marcos los setup powers para saber que vamos a tener ramos de flores suficientes para el siguiente canjeo de cristales en 18 días el día 11 se reinician de nuevo así que canjeamos cristales dejamos un colchón para los siguientes y empezamos a canjear el resto de los ítems muy importante tener en cuenta esto para los ramos de flores y esto es lo que tenemos respecto a la nueva season de PP que como hemos visto empieza en el día de hoy hasta el día 11 de diciembre así que nos quedamos con esa fecha para la posible segunda parte de este Legends Festival que tiene pinta de que sí de que el día 11 de diciembre recibimos la segunda parte de Legends Festival y ahora ya nos vamos a los eventos mientras que tengo aquí el equipo preparado para ver si en algún momento empiezo a crear las formaciones después de que prepare este vídeo en la pestaña de los eventos recomendados tenemos la nueva raid la primera de las 5 que vamos a tener en este Legends Festival son 5 raids consecutivas y en primer lugar nos vamos a enfrentar aquí lo tenemos contra Zamasu Corrupto en los personajes que vamos a tener como bonus de daño vamos a encontrar aquí evidentemente las nuevas unidades a ver si lo puedo ver tenemos aquí los personajes Legends Limit en la parte superior Majin Vegetta Mai así como los duales Gotenks Buisatán Goku Mini Daima Glorio el Goku Mini Daima que recibimos de manera gratuita Gogeta Blue Shenron Free to Play y estos son los personajes que tienen ese bonus de daño por si no tenemos alguno de los que hemos recibido las summons podemos utilizar por ejemplo a Shin Shenron que lo estamos terminando de farmear en estos días tenemos las recompensas de raid que aquí tenemos este daño mundial que se desbloquea cuando quitamos la primera barra de vida del boss y por otro lado las recompensas de coraje con esas monedas que vamos a recibir aquí como extra para ayudarnos a farmear la tienda en el drop de monedas vamos a encontrar aquí por un lado la moneda de la raid más la de Legends Festival que no solamente la tenemos en la diaria que recordamos que son 3 veces al día la diaria más la posibilidad de hacer esa esquipiación en la parte inferior con esos 7 tickets la moneda de Legends Festival también la encontramos aquí como drop así que nos ponemos a farmear ya esta moneda que ahora después de las misiones veremos que necesitamos bastantes y aquí viene la parte de donde conseguimos los 600 step hours que nos indican en la noticia respecto a la raid tenemos las monedas que vamos a conseguir gracias a las misiones también por completar las recompensas limitadas vemos que al tercer día por reclamar 9 veces las recompensas limitadas vamos a conseguir este honor de raid que tenemos en las misiones hoy haremos 3 diarias mañana haremos las segundas y el domingo haremos las terceras por lo tanto serían ya nuestras 9 recompensas limitadas las cuales nos darían este primero honor de raid que después pasaríamos a utilizar para estas misiones con el primer honor de raid conseguiremos estas 30 gomas de borrar con la siguiente raid con el segundo honor conseguiremos estos 100 cristales con la tercera los 300 que tenemos por aquí con la cuarta raid el cuarto honor conseguiremos los 600 eta powers y con la quinta el título que tenemos por aquí que lo voy a ver que no sé cómo es en este caso que nos está diciendo jugador consecutivo también por aquí hay que tener en cuenta que si alguna raid nos saltamos de hacer esas 9 recompensas limitadas ya no vamos a optar por ejemplo al título vamos a intentar que por lo menos en 4 raids sí que vamos a hacer las recompensas limitadas hasta 9 veces esto quiere decir que 3 días al menos sí que vamos a hacer las 3 diarias es muy sencillo si vamos a jugar la raid vamos a hacer al menos 3 veces al día la raid para conseguir estos honores de raid que iremos consiguiendo 1 cada raid así que calma hasta los 600 eta powers tenemos que esperar a la cuarta raid pero es importante que vayamos farmeando ya porque tenemos el drop de la moneda de la propia raid más la de legends festival y en la tienda de la raid que vamos a encontrar lo vamos a conocer aquí tenemos zeta powers de personaje legends limit 100 tenemos más cristales que son 700 los que vamos a canjear en cada raid ya nos han acostumbrado a eso zeta powers que tenemos de sparking de extreme nueva frase para Pepe también en este caso aparece Bellito Blue y nos dice no tienes la velocidad suficiente para igualarme más el resto de los ítems que yo recomiendo farmearlos si podemos si hemos conseguido sobre todo las nuevas unidades para tener ese drop más extra vamos a intentar limpiar las tiendas y rápidamente deciros aquí los personajes que cuentan por un lado con el porcentaje para garantizarnos la moneda recordamos una vez más que la raid de base tiene un 50% de garantía lo tenemos aquí indicado normalmente no lo especifica la noticia pero tenemos que saber que si contamos con ese 50% de base que nos da la raid así que en el caso de que no hayamos conseguido alguna de las nuevas unidades tenemos aquí otros personajes que nos van a dar el resto de porcentajes por ejemplo contamos con Majin Vegeta Ultra él nos va a dar un 20% tenemos a Shin Senro un personaje gratuito tenemos ya un 40% que sumado al 50% es un 90% nos faltaría otro 10% que podemos rascar de otros personajes que tenemos por la parte de abajo para hacer ese 50% más el de la raid el 100% y si hemos conseguido por ejemplo a Vegito Transformable así como Black Transformable ya tenemos ese 50% que sumado al de la base nos va a dar el 100% y a partir de aquí ya tendremos que colocar a estos dos personajes que tenemos por aquí con esa cantidad de monedas que vamos a recibir dependiendo del número de estrellas a las que tengamos cada uno de ellos nos iremos colocando de más monedas a menos monedas que vayamos a recibir para sacar el máximo botín de la raid que tenemos contra Zamasu así que a preparar nuestra formación siguiendo con los eventos tenemos también por aquí el Choice Battle que estará disponible por 9 días evento que como ya sabemos es el de elección diaria en este evento también nos van a dar la moneda de Legends Festival yo aquí recomiendo que hagamos por ejemplo la de la energía vamos a gastar bastante en este mega bonanza para sacar buenos equipamientos con un buen primer slot en la pestaña de reforzar seguramente las monedas para almas las vamos a tener en las tiendas de la raid gomas de borrar las vamos a tener en las tiendas de la raid un montón y por otro lado tenemos los etapa powers de los personajes que si hacemos sumos es muy posible que nos salgan son personajes antiguos a no ser que os haga mucha ilusión desbloquear alguno si no lo tenéis solamente haría estas stages por desbloquear alguno pero si ya los tenéis es mejor que lo vayamos consiguiendo los tickets en todos los que vamos a recibir en este Alliance Festival me inclinaría como siempre por la energía porque vamos a gastar mucho buscando equipamientos pero ya cada uno lo que le interese yo recomiendo mejor la energía y bajando por aquí encontramos el nuevo rush ultradimensional del festival que nos presentaron en este Reveal San Estab el cual estará disponible hasta el día 15 de enero 15 de enero es la fecha en la que termina este festival estoy entrando por aquí por primera vez no sé que aparecerá aquí tenemos los diferentes niveles como vemos nos piden diferentes colores por aquí voy a ver como es porque como es la primera vez que llega no sé cómo funcionará aquí solamente podemos utilizar personajes azules vale o sea que solamente podemos utilizar los personajes que nos piden aquí del color que nos pide por aquí y en las recompensas que vamos a conseguir en este nuevo rush vamos a verlo por aquí recompensas de puntos vamos a conseguir también placas plateadas esto está muy bien porque estas placas plateadas las vamos a conseguir también en las misiones y después las podemos canjear dentro de la tienda de las placas precisamente por placas doradas las placas doradas después lo explicaré son las que conseguimos en base de los cristales que hemos gastado en el periodo de un año y no todo el mundo tiene la posibilidad de tener buena cantidad de placas doradas entonces está muy bien que estén repartiendo esta cantidad de placas para después canjearlas por las doradas y optar a los ítems de la tienda después lo veremos más tranquilamente nuevo rush que tenemos por aquí que está disponible hasta el día 15 de enero el cual cuenta también con sus misiones y aquí es donde está el ticket que hemos hablado antes el amarillo que es el que nos va a garantizar un personaje Legends Limit y lo vamos a conseguir jugando precisamente este rush donde vemos que estas misiones nos van a dar también bastantes monedas más la moneda con el borde dorado y el título que también tenemos por aquí que nos dice en este caso Festival Rush Master y este es el ticket que conseguiremos después de completar la misión que nos pide por aquí conseguir recompensas de puntos de rango Z 5 veces en el rush ultradimensional del festival está muy bien esta iniciativa que han tomado con este rush repartiendo esas placas plateadas que después os explico cómo las utilizamos porque todavía nos falta seguir con los eventos y en este caso nos vamos ahora sí a la pestaña de reforzar pestaña donde tenemos que hacer ese vamos a echar un combate para las misiones de los tickets la colección de fragmentos poderosa la lucha de fragmentos tenemos por aquí las luchas extra la lucha de Zenkai extra que también nos piden las misiones de los tickets de 100 y aquí vamos a encontrar ese nuevo equipamiento el de futuro el que nos presentaron en el Revis and Staff donde aparece Bellito Blue y como hemos estado dedicado para los personajes que sean de futuro vamos a aprovechar a gastar energía ya que tenemos ese mega bonanza activo tendremos en ese primer slot las dos defensas en un 13% ataque físico en un 25% y ataque de energía en un 35% en ese tercer slot y como digo aprovechando este mega bonanza lo único que tenemos que hacer es gastar energía para conseguir ese buen porcentaje y seguramente no solamente tengáis este pendiente por farmear que es el que recomendaría farmear al menos dos veces si vais a utilizar seguramente las dos nuevas unidades juntas en el PvP tenemos el de Goku y Bardos que hemos recibido recientemente el de Linaje de Vegetta y Amarillo para Majin Vegetta el de Daima que seguramente necesitaremos alguno más para próximamente y para los personajes que hemos recibido ya más alguno que tengáis pendiente que queráis farmear aprovechando ahora sí el cual estará activo hasta el día 29 del 11 es decir tenemos una semana para farmear equipamientos con este gran festival de refuerzo de fragmentos ese porcentaje extra que nos va a agregar en los porcentajes que nos salgan de base no es un aumento de probabilidad de que nos salga amarillo rojo sino que nos agrega ese pequeño porcentaje al porcentaje que nos sale que puede ser de ayuda para que consigamos un buen porcentaje si puede ser en rojo mejor como digo tenemos el nuevo equipamiento el de la Season de PvP de la tienda anterior el de la nueva Season de PvP en su tienda tenemos el de la batalla multiverso activo en el que aparece Glorio tenemos el que farmearemos la semana que viene con la batalla multiverso también con el bonanza activo todavía en este caso dos días para farmear ese equipamiento la semana que viene ya con la batalla multiverso y el nuevo equipamiento más alguno que tengáis pendiente por ejemplo el despertar que hemos recibido también esta semana el de Trunks el de portador de arma así como los personajes de futuro son equipamientos que podríamos tratar de aprovechar a farmear en estos días en esta semana con todas las gomas de la raid más aprovechando este fin de semana el Happy Weekend con todos esos lingotes que vamos a poder conseguir que ahora nos dan muchos más en esa batalla del Zeny así que aprovechamos este mega bonanza durante una semana con todos los equipamientos que teníamos pendientes y ahora nos vamos a la parte de las misiones para encontrarnos aquí tenemos los tickets de la multi de 100 y aquí encontramos en segundo lugar las placas plateadas que ya hemos visto que en el rush nos van a dar bastantes más aquí vamos a conseguir hasta 500 y simplemente tenemos que hacer lo que nos piden por aquí gastar energía derrotar enemigos como tenemos por aquí indicado son misiones que vamos a tener disponibles durante todo el festival tenemos que gastar energía también jugar PvP también nos piden por aquí jugar la raid como bien lo estamos viendo también por aquí en estas misiones ganar en batallas multiverso también y todo esto para conseguir todas estas placas plateadas poner aventuras y como digo son misiones fáciles que vamos a completar durante toda la celebración y que hacemos después con estas placas plateadas las que tenemos en las misiones más las que vamos a conseguir gracias al rush para ello nos tenemos que venir una vez más al apartado de las tiendas y aquí encontramos la tienda donde vamos a canjear esas placas plateadas por placas doradas vemos que tenemos hasta un total de 100 canjeos cada 10 placas plateadas será una placa dorada la cual podremos canjear dependiendo de la cantidad que nos pidan por ZPowers de personaje Legends Limit en este caso por el marco para nuestro perfil tenemos aquí otro marco especial también con cristales los tickets que son la otra multi no los de inicio sesión sino los otros que podremos ir canjeando también aquí son infinitos el fondo que conseguiremos también por aquí donde aparecen Goku y Vegeta más frases para PvP en este caso son nuevas con Vegito que lo tenemos por aquí también otra frase en la que aparece Trunks también otra frase más aparece Black más frases nuevas que tenemos por aquí en este caso aparece Zamasu y otra frase más nueva que recibimos para este Legends Festival Cell y Freezer que también los recibimos en unidad dentro de este Legends Festival y por aquí dentro de esta tienda encontramos más fondos y más diseños de cartas de años anteriores así que en el caso de que tengáis interés en algunos de estos diseños de cartas antiguos o en alguna frase de PvP antigua que también tenemos por aquí las podéis canjear también en el caso de que os guste alguna ir revisándolo que no canjearía de esta tienda por supuesto almas esto prohibidísimo y en esta parte en la pestaña de otros sí que canjearía por aquí las monedas platino para energía la energía los skip tickets los fragmentos y las monedas raras aquí cada uno tendrá que organizarlo en base a qué me interesa más en el caso de que no tengáis muchas placas doradas y estas son las placas doradas que podremos canjear después de haberla obtenido por la placa plateada pero ¿hemos conseguido más placas doradas? sí porque estas placas doradas como bien sabéis recibimos en el periodo de un año una por cada mil cristales gastados y ¿dónde las recibimos? en la caja de regalos donde voy a acceder ya ya hemos visto en el directo cuántas son mis placas doradas en este caso tengo 33 misiones en la Gitbox y bajando un poquito por aquí encontramos en mi caso 563 placas como digo es una placa por cada mil cristales no sé cuánto podré canjear de la tienda pero es posible que la limpia entera estas son mis placas las que he conseguido en el periodo de un año así que revisad vuestra caja de regalos si no las habéis recibido todavía calma porque las reparten muy poco a poco por orden de creación de cuenta así que calma a mí me las han repartido más tarde después del reinicio así que las iremos recibiendo progresivamente poco a poco cada uno en su cuenta pero no nos vamos a quedar sin estas placas y después las podremos ya canjear en la tienda como acabamos de ver volviendo a las misiones tenemos las de las aventuras bajando un poquito más por aquí donde vemos que también vamos a recibir esos otros tickets para el otro banner de los tickets tenemos los de inicio de sesión más los otros que ya he indicado que podremos conseguir por eventos y misiones como vemos por aquí más placas de este Legends Festival que también tenemos aquí y aquí encontramos la nueva temática de las aventuras nos vamos a la noticia temática de celebración aquí encontramos estas aventuras disponibles hasta el día 25 de diciembre que podría ser la fecha para la tercera y última parte de Legends Festival dando paso ya a las aventuras de fin de año así que cuidado anotamos el día 11 de diciembre como posible fecha para la segunda parte y anotamos el 25 como posible fecha para la tercera parte temática de celebración con los globos que tenemos por aquí y como ítem importante que vamos a conseguir en estas aventuras el objeto raro de flores de festival tenemos las semanas por aquí repartidas el título de las misiones también por aquí y nos vamos a la tienda porque tenemos nuevos ítems por 5.000 lobitos vamos a poder conseguir este nuevo marco de Mai que sale en este caso con el gatito va a ser mi nueva carta favorita tenemos como siempre los tanques de energía los skip tickets las gomas de borrar yo recomiendo como siempre la energía en el caso de que consigáis el objeto raro y a partir de aquí en la pestaña de otros tenemos energía gomas de borrar y ya me centraría en el zen y almas vamos a poder canjear gracias a la moneda para almas y esto es lo que tenemos en la tienda de las aventuras que como digo nueva temática de celebración disponible hasta el día 25 estas aventuras así que cuidado con esa fecha y en los eventos que nos van a dar las aventuras de 3 y 7 horas aquí los encontramos tenemos como rotación el evento de bills así como el de gohan para conseguir las aventuras de 3 y 7 horas yo recomiendo que durante el día pongáis las de 3 y durante la noche las de 7 y dentro de las misiones ya finalizando con ellas encontramos las misiones especiales de legends festival de 2024 donde vamos a poder conseguir hasta 4000 cristales más 100 setup powers de personaje legends limit pero esto va a ser un proceso un poquito más lento porque para completar todas estas misiones vamos a tener que ir consiguiendo precisamente la medalla de festival hasta un total de 1200 para el título tenemos los setup powers solamente con 1000 tenemos los cristales con 800 con 600 con 400 así como con 200 y la moneda como hemos visto la podemos farmear ya en la season de pvp la podemos conseguir también en la raid en el choice battle que vemos también que nos la van a dar seguramente la semana que viene en la batalla multiverso también nos drope esa moneda de legends festival así que tenemos diferentes vías para conseguir la moneda de legends festival siendo la más fácil seguramente la raid que vamos a tener 5 así que como vamos a limpiar esa tienda porque sé que sí que la vamos a limpiar vamos a conseguir precisamente esta medalla para conseguir el total los 4000 cristales los setup powers y el título de esta medalla de legends festival de 2024 aquí tenemos el título que recibiríamos precisamente en estas misiones así que sin más a farmear tenemos varios apartados para conseguir estas monedas más algunas misiones como acabamos de ver y por supuesto la moneda de legends festival también cuenta con su tienda propia donde conseguiremos el fondo que tenemos por aquí en este caso que aparece bellito así como black nuevo marco de cartas en este caso de pilaf tenemos aquí el nuevo marco también en este caso de su otro marco nuevo de cartas de may con el uniforme también setup powers de personaje legends limit más el resto de los ítems es una tienda que si farmeamos muchas monedas de legends festival seguramente vamos a poder canjear todo lo que tenemos por aquí mensajes de pvp también podemos canjear incluso mensajes antiguos también tenemos aquí un surtido muy grande de mensajes de pvp así que si os falta alguno y estáis interesados en frases antiguas aquí tenéis un gran surtido y en personalización aquí encontramos la ropa para salón la cual no sea exclusiva de algún evento la podremos conseguir también por aquí en mi caso ya no la puedo enseñar pero si la ropa para salón la antigua que no sea exclusiva también la encontramos dentro de la tienda legends festival así que a farmear muchas monedas y también se nos plantea otra pregunta donde vamos a poder canjear la moneda con la interrogación que hemos estado consiguiendo en esta cuenta atrás hacia legends festival de 2024 aquí ya la tenemos disponible también vemos que ya tenemos el canjeo habilitado para estos 100 etapas de personaje legends limit para los 200 etapas de sparking para los 200 de string en la pestaña de otros encontramos como hasta borrar cascabeles tanques de energía así como skip tickets y aquí ya podemos canjear estas monedas que hemos estado consiguiendo en estos días por inicio de sesión por misiones y la tienda estará disponible hasta el día 29 del 11 una semana así que hay que darse prisa para canjear la moneda con la interrogación que hemos recibido con la cuenta atrás hacia este legends festival de 2024 que ya ha empezado en el día de hoy en otras noticias vamos a tener de vuelta los lulu lunes llegaron como novedad en el sexto aniversario por mi parte gustó bastante la verdad también a vosotros por lo menos en youtube así que estoy muy contenta de que regresen los lulu lunes y veremos precisamente este lulu lunes que nuevos desafíos nos deparan y que tendremos que hacer para encontrar los tesoros en este lunes de festival por otro lado también tenemos la promoción de super entrenamiento como vemos por aquí disponible hasta el día 15 de enero fecha de fin de la celebración donde tendremos historia principal con la experiencia por 3 el cenipor 5 la historia de evento también multiplicado así como la de entrenamiento y por otro lado la promoción de apoyo a tu progreso en la historia principal donde nos costará cero de energía hasta la parte 10 de la historia principal necesitaremos energía ya a partir de la 11 libro 1 y solamente se aplica a la parte normal la difícil sí que nos va a costar energía esto para nuevos usuarios para que no os cueste energía hasta la parte 10 incluida está muy bien así que aprovechamos a farmear también la historia principal del juego y en próximos eventos que vamos a recibir dentro de dragon ball legends tenemos a trunks free to play rage que lo recibiremos a partir del miércoles que viene precisamente con el reinicio de las batallas multiverso en las cuales también podremos conseguir el siguiente equipamiento el que tenemos con mai que estará dedicado para futuro y vemos que lo podremos conseguir como digo en el siguiente cooperativo en las siguientes batallas multiverso cuando se reinicia a partir de la semana que viene junto a trunks y el zinkai de trunks legends limit también esperamos que llegue ya para la semana que viene junto al personaje gratuito como estamos acostumbrados además de otros eventos que se tienen que repartir también por este legends festival como es el festival de los hoi pois que todavía no ha llegado en el día de hoy así que supongo que llegará para más adelante más el champion bonus que es el evento de satán donde también vamos a conseguir esos cristales 500 en total así que para esto esperaremos porque todavía no está disponible en el día de hoy lo vamos dosificando algunas partes y por último deciros también en este vídeo que tenemos una promoción activa en twitter no tiene que ver nada con la del reveal sun staff y los 500 cristales en este caso vamos a recibir 150 cristales por esta promoción y alcanzamos un total de 20.000 repots likes y veces compartido este propio tweet que tenemos por aquí con la cuenta inglesa y con la cuenta japonesa se tienen en cuenta las dos para recibir estos 150 cristales y tendremos hasta el día 24 para conseguir esta meta así que creo que hay tiempo más que de sobra para poder llevarnos esos 150 cristales y respecto a los 500 cristales del reveal sun staff todavía no se han pronunciado pero si hemos alcanzado la meta que en principio sí de los 100.000 espectadores estarían avisándonos en los próximos días simplemente tendremos que esperar así que tendremos paciencia para recibir esos 500 y mientras esperamos vamos haciendo RT y damos dando like al tweet que tenemos por aquí para recibir esos 150 más y una vez explicado todo en este vídeo noticias de inicio de legends festival de 2024 como siempre agradeceros que hayáis visto este vídeo y si habéis llegado hasta aquí las sumos por mi parte las tenéis ya subidas en youtube por si queréis verlas si queréis ver qué tal se han comportado y deciros que si vais a tirar cristales que tengáis suerte que los consigáis pronto y con muchas estrellas y si no tenéis pensado todavía gastar cristales por las nuevas unidades simplemente podemos tener paciencia que están disponibles los banners hasta el día 15 de enero y ahora ya nos ponemos a farmear en la descripción os recuerdo que encontraréis los enlaces para poder seguirme en twitch en twitter en discord y próximamente tendréis los okis también de las cuatro nuevas unidades en youtube así que suscribiros para no perderos nada y ahora vamos a empezar ya este legends festival 2024 de la mejor manera posible muchas gracias y hasta el siguiente vídeo chao chau chau